Música ¿Qué? ¿Te ha gustado lo que has visto verdad? Pues nada, está completo ese tema ya disponible en mi canal de Youtube gente Mi nueva canción junto con mi fiel compañero David Urbano Y de la mano de los dos os traemos este pedazo de sorteazo De 5 tarjetas de 10 euros o dólares como queráis En cualquier tienda digital que está ahora mismo activa, ¿vale? Así que nada chavales, los requisitos son muy sencillos Seguirnos tanto de a mí, darle un like a este post ahora mismo Darle ahí a muerte, comentar abajo participo Y sobre todo, lo más importante, compartirlo, difundirlo con vuestros colegas Enviarme las fotos al DM, al mensaje directo Y repostearlo sobre todo en vuestras historias Así que nada, un besazo y nos vemos gente, ¡chao! Música No lo esperáis vosotros, no me lo espero yo Voy a hacer esta sesión de grabación lo que es un poco así como comiendo, ¿vale? En plan, tengo la cena, son las 10 y media de la noche a la española No lo sé, ¿vale? No lo sé Yo intento hacer lo que puedo en mi vida, pero no me da para todo Pero bueno, quiero subir este vídeo o estos vídeos, ¿vale? Porque a continuación tendréis otro Pero bueno, vamos a reaccionar a Mario de Neopistea, ¿vale? Os digo, os aviso Y sobre todo, no os enfadéis Tienen mucho copyright Tienen mucho abundante Excesivo, increíble Copyright Yo, si le han bloqueado la reacción a Manu Rapalain Comprended que algunos cortes de más se tendrán que hacer, ¿vale? Problemas con esto Seguramente haya más cortes Voy a poner el audio por el micro, ¿vale? En plan, este vídeo Y todo el tema, ¿vale? Ya sabéis lo que conlleva el copyright Los que seáis asiduos a las reacciones, ¿vale? Espero que me estéis oyendo correctamente Porque tampoco quiero que se me oiga aquí como la auténtica verga Voy a ponerme el micro un poquito por aquí ya Y nada, chavales, espero que disfrutéis, ¿vale? Como yo voy a disfrutar de esta reacción a muerte Y nada, vamos a ver cómo es Espero que... Si se va a ir por aquí Pues nada, chavales La voy a poner por aquí, ¿vale? No he visto nada Literalmente podría decirte He visto algo No tengo ni idea de lo que va a salir Estoy aquí con mis tortillitas de patatas Típicas de Spanish Fantas típicas de Spanish no me pagan Y... Gelatina... Sin azúcar ¿A qué coño la quiero decir? Bueno, vamos a reaccionar, ¿no? Porque si no, en plan, se nos va a la cabeza Eh... ¿Vamos allá? El beat El beat es de otro planeta ¿Vale? El beat es de otro puto planeta Se ve que hay barras Que hay barras espectaculares Si veis esto, no se lo voy a clavar a nadie Estoy comiendo, ¿vale? Eh... Literalmente hay barras espectaculares Es lo único que se ve Hay barras que tú dices Avanzan tu vida Literalmente Vamos allá Obviamente El preview de Instagram Si lo he visto, ¿vale? Que se me escapa por aquí todo Básicamente porque El bailecito lo sé ¿Vale? El bailecito Cuando salió en Instagram Yo dije Prepárate Prepárate que viene duro, ¿eh? Prepárate que viene duro Así os lo digo Me parece una canción Simplemente Que tiene el toque Que se necesita ahora mismo Literal Una Vale Dos Vale Tres Vale No sé cuántos segundos lleva con el Briggs Me está rayando con el Briggs O sea, párate Párate El flow que tiene este hombre En serio Duki le ha dicho Que es el que le enseñó Que el que le ayudó a empezar con esta vaina Todos los raperos O todos los traperos de España Hemos visto Hemos visto, ¿sabes? De Argentina, perdonad, ¿vale? Tanto Duki Y si Babi también le ha puesto Son Neo le ha enseñado a ellos O sea, y eso es una cosa que Demuestra mucho De un personaje público Como puede ser Duki O mi primo Si se calla la gente Os lo prometo Que hago un balneario Y me peino Vámonos Tengo el rooming activado Qué personaje, de verdad Vale Mamá, te llevo regalos Hablamos Tengo el rooming activado Ahora no he entendido He entendido solo la última parte Y digo Qué personaje Pero luego ya Esto es muy importante Creo que no tengo puesto su título Y lo ha puesto él Es muy bueno Es muy bueno En serio En una canción Unos subtítulos son putamente clave O sea, en un videoclip en sí Y más como habla él Que habla como Literalmente me ha drogado todos los días Pues literalmente Me vale mucho, verga Me vale mucho ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Está loco Os lo he dicho Os lo prometo Este tío se le va Se le va O sea, ojalá Haga yo putas mierdas como esa O sea, avisando Tengo nueva canción Para subir el viernes Así que prepararos En plan Te la entro por ahí Como que no te lo esperas Y ahora espera, espera Y bueno Estaba muy bien la reacción La verdad Me ha gustado bastante Tira para adelante Tengo el titi titi Aquí No sé si a vosotros Está pasando lo mismo igual Pero tengo el Titi titi Aquí Y no se me va, eh Os lo prometo Ahora mismo Estoy tranquilamente Y lo estoy oyendo allí De fondo O sea Te lo prometo, me está rayando No lo he contado Pero pueden ser fácilmente 20 segundos de Mario Mario está lanzando bricks Mario siempre tiene bricks O como se diga, es que ya me rayo Te lo prometo, son 20 segundos Me gusta, pero es lo que os digo Si llega una parte que te gusta mucho Y la escuchas mucho esta canción Y hay partes que tú dices Uy, eso sería una cosa que Lo hubiera suavizado de alguna manera O hubiera hecho algo Porque a lo mejor si la escuchas mucho Si la revientas, literalmente si revientas Esta canción te puede parecer muy repetitivo Si no, perfecto Qué guapo Qué guapo ¿Os habéis dado cuenta? Mirad Ha venido este hombre por aquí Y le ha disparado con la pistola de plástico Literalmente la pistola ha dibujado en papel Esto también Y yo supongo que esto también será en papel Y mirad como le pasa la bala, ¿verdad? Qué guapo, tío Te lo prometo Son pequeños detalles que dices Mmm, qué bueno, tío Qué coño No No Mira esa sangre, tío Mira esa sangre Era una almohada Qué cojones Le han puesto Un cablecillo por allí Y ahora empezaba a tirar Y dice Hostia, qué guapa Está quedando la cena Te lo prometo Esta gente se le va, ¿eh? Está muy guapa Pero Os lo prometo Decidme por comentarios Si vosotros también Tenéis el Flow de Neopistea Beat Igual Pum Hit Uh, como ritmo He visto Oh 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 Esta gente He visto ya un par de vídeos suyos Y Chapo Chapo Literalmente Bueno, chavales Pues hasta aquí hemos quedado la reacción Espero que os haya gustado No me ha dado tiempo a comerme la tortilla Tengo un hambre que te cagas Pero bueno Eh, por vosotros, chavales Siempre Dándole fuerte Aquí tenéis reacción Neopistea Mario Espero que os haya gustado Como siempre Un like, una suscripción Se agradece Recordaros por no sé cuántas veces Que ya os lo estoy recordando Además del principio de los vídeos Tenéis sorteo activo Donde podéis conseguir un pase de batalla Si os gusta el Fornite O Lo que sea Una tarjeta de De Spotify Si la necesitas Ahora mismo yo te la doy Y La nueva canción Que seguramente salga este viernes Así que nada Eh O parando de llamarme al teléfono Os prometo que llamo a la ambulancia Un besito Y Nos vemos gente Chao Chau 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 Chau